Amigos de Mediotiempo, qué placer saludarles este viernes. Y como siempre, las mujeres. Las mujeres dando la cara por el deporte mexicano y en concreto por el fútbol mexicano. ¿A qué me refiero? En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, este fin de semana se juegan las finales de fútbol sóccer. Las mujeres mexicanas en la final, los hombres por el tercer lugar. Mientras las mujeres logran el objetivo de pelear por el oro, los hombres se quedan fuera y se las verán con Estados Unidos para ganar el tercer lugar, la medalla de bronce. Siempre las mujeres, siempre las mujeres dando la cara por el deporte mexicano. Esto ya viene desde hace varios siglos olímpicos en que los mejores resultados los obtienen las mujeres. Pero en fútbol no había sucedido. Y ahora vuelve a pasar. Las mujeres van por el oro ante Chile y México en varones tendrá que vérselas con Estados Unidos por el bronce. Siempre las mujeres, siempre y los hombres decepcionando. Ya habíamos platicado de la desafortunada declaración de Ibarra Cisniega diciendo que no iban por medalla y que no era prioritario la medalla para los hombres. Totalmente desafortunada su declaración. Porque México desde los Panamericanos de Cuba no ha dejado de ganar medalla en fútbol sóccer. Esperemos que le ganen por lo menos a Estados Unidos y traigan el bronce. Y ahora apoyar a las mujeres en su lucha por la medalla de oro. Siempre las mujeres, siempre. Dando el ejemplo de cómo hacer las cosas y cómo obtener buenos resultados. Siempre las mujeres. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!